Vamos a bailar, vamos a bailar, a ver, ¿dónde está la raza hoy en esta noche? Vamos a invitarlos a bailar para que vayan, vamos a la pista, compadre A ver toda la raza de Álvarez de Vitoria Vamos bailando los últimos temas, compadre Así que vamos a echarle chanas, compadre ¡Vámonos, compadre, señorías y echarle, primo! ¡Vámonos, compadre, señorías y echarle, primo! Arrestando sus caballos, cuidando sus propiedades Estaban ganando bien sus tierras, pocos hay a las ciudades ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, no, hombre, déjale, primo! ¡Bueno, super, vaya, cabrón! ¡Jajajaja! ¡Ahora, mejor, pero así que se llamaba ¡Jajajaja! 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 en casa de abuel, pero bien enamorado, la feria de cuatro tiempos, señores, se celebra entre el pueblo, cerca de semana, salta, pero en casa, no ha suelto de algo. Baila de Jerónimo, Manuel, el cielo se lleva, también su pozo pastino. Por su sonrisa ese hinchada, por tu abuelo serrino, caramba, que mala pata, que juzga, nada de prostito. Baila de Jerónimo, el cielo se lleva, también su pozo pastino, caramba, que juzga, nada de prostito. No se refiere a la yegua, y esas sí, son chicaneras. Cuando él le dio la etapa, el otro saco pistola. Y baila en ese quiel. Ay, ay, ay. Con el seguido de un brazo, el otro hueco hecho bolas, en las patas del caballo, que Emanuel Juárez adora. Ay, 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 ay. Música Testigo subo y acaso Música Y aunque Manuel ha preparado Música Fue de averiguaciones De libertad lo dejaron Mieras que traen a la mente A los cincóns deportados Música Música En un ranchito en la sierra Música Feliz Música 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 Música